Hola, buenos días, estimados amigos. Los saluda con gusto su amigo Fernando García Sáiz, notario público 210 en el Estado de Sinaloa. En esta ocasión voy a referirme brevemente a la necesidad y relativamente urgencia que tenemos de reformar la ley del notariado en el Estado de Sinaloa. Bueno, actualmente nuestra legislación es una legislación que podemos decir que es relativamente joven, es de 1998. Sus últimas reformas son del año 2010, pero de manera sistemática la ley del notariado tiene diversas inconsistencias, lagunas, ambigüedades y algunas carencias importantes. Entre ellas me parece importante mencionar las siguientes. En primer lugar, la ley no contiene un capítulo, ni siquiera un artículo, en el que se establezcan cuáles son los principios notariales. Esto es importante porque en función de cuáles son los principios que la ley establezca para el ejercicio de la función notarial, va a ser el tipo de ejercicio notarial que vamos a tener y muy importante, los derechos que tengan los clientes que acuden día con día a las notarías. En mi artículo que publiqué en el noroeste las semanas pasadas, hace unos días, mencioné que la ley del notariado de la Ciudad de México contiene una buena regulación de estos principios notariales. Voy a referir brevemente a algunos de ellos. Por ejemplo, el principio de rogación del servicio notarial. Si bien es cierto que nuestra ley lo menciona, yo creo que me parece oportuno que se fortalezca el principio de rogación. ¿Qué significa rogación? La rogación significa que los notarios no podemos trabajar de manera oficiosa cuando se nos antoje. Requerimos que nuestra actividad venga solicitada por una persona, sea física o moral, que tenga interés en el asunto. El tema adquiere relevancia tratándose de actos bilaterales, es decir, cuando tienes a dos partes. Ambas partes tienen el derecho de elegir a su notario. Del principio de rogación se desprende el principio de libertad de elección del notario. En una economía como la nuestra, con profundas desigualdades, con profundas asimetrías, con grandes actores económicos, con un potencialidad monopolístico enorme, en los que van imponiendo muchas veces sus decisiones en el mercado, me parece importante que el notariado evolucione y se transforme para que sirva y proteja a una porción de la población que tradicionalmente es la más vulnerable. Entre esos principios que he mencionado, está el principio de la independencia y de la autonomía del notario. ¿Cómo vamos a lograr que los notarios se mantengan al margen de esos intereses económicos o inclusive de los intereses políticos? Pues bueno, fortaleciendo los principios del ejercicio del notariado. Para el lado de la ciudadanía, a los ciudadanos, ¿qué es lo que más les preocupa tradicionalmente? Al ciudadano tradicionalmente le preocupa, cuando va a una notaría, el costo del servicio notarial. Si ustedes revisan nuestra ley, hay un capítulo destinado a regular el arancel del notariado. Este tema es un tema crucial. El notario tiene derecho a cobrar honorarios por el ejercicio de los servicios que preste. El notario no es un abogado que pueda determinar de manera caprichosa o con base en un arancel distinto al que se establece en nuestra ley los honorarios que va a percibir. Si atendemos a la naturaleza esencialmente administrativa de la ley del notariado y en consecuencia del notario, el notario es, digamos, un abogado investido por parte del Estado con fe pública y en esa medida es un órgano auxiliar del Estado. Entonces los notarios, al momento de ejercer nuestra función, no lo hacemos y no desplegamos nuestra actividad jurídica como lo hace cualquier abogado. Estamos operando dentro de un marco jurídico conforme al cual únicamente podemos hacer aquellas cosas para las cuales estamos autorizados. La ley del notariado es clara que el arancel es obligatorio. Hay un artículo en un capítulo relacionado con las facultades del Consejo Estatal de Notarios donde dice que el Consejo podrá autorizar a los notarios disminuir los aranceles cuando se trate de atender cuestiones sociales o de relevante interés público. de una interpretación armónica de nuestras reglas previstas en esta ley, pues se concluye con claridad que los notarios estamos obligados a aplicar el arancel. Ello nos lleva a una consecuencia natural. Si los notarios estamos obligados a aplicar el arancel, ello significa que no podemos competir en precios. El notario compite en calidad, en atención y en profesionalismo. Hoy por hoy nos regimos por un arancel. Puede ser que esto a alguien no le guste. Sin embargo, la institución del notariado así se diseñó. Pudiéramos pensar en un nuevo diseño a efecto de proteger de mejor manera los intereses no solamente de los notarios, también los intereses de la ciudadanía, de la población, pero siempre teniendo por principio y por bandera la finalidad última del notariado, que es brindar seguridad jurídica. Les dejo con estas breves reflexiones. Estoy, como siempre, a sus órdenes. Les agradezco la atención que me presten. Y les mando un fuerte abrazo. Se despide su amigo Fernando García Saiz, notario público 210 en el estado de Sinaloa. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias.